Bueno, nos estamos manifestando en solidaridad con los compañeros molineros, ya que la empresa Lago Marcino tiene 5 o 6 molinos en toda la provincia de Buenos Aires, en la cual hoy está despidiendo trabajadores. Y al no tener respuesta de la dirigencia a nivel nacional, los compañeros de Session Al Capital y Gran Buenos Aires están acá manifestándose, tratando de parar los despidos. ¿Muchos despidos hasta el momento? Y hasta el momento tenemos confirmado, hoy confirmado, 50 despidos y suspendido 300 y pico de trabajadores con la amenaza de despedir. ¿En Mar del Plata cuánto han sido afectados? Todavía acá están suspendidos, en Mar del Plata. Y el resto de los molinos, ellos tienen alrededor de 750 trabajadores que están en riesgo de la pérdida de trabajo porque esta empresa es exportadora. Ellos exportan a Brasil el 40, 45% de lo que producen. Y como están suspendidas las exportaciones y desde el gobierno no le dejan exportar el trigo, o sea, y en el mercado interno no hay para exportar, está la problemática. O sea, nosotros estamos hablando del Lago Marcino, pero si le sumamos el resto de los otros molinos, se agrava la situación porque hay más molinos con problemas. ¿Entonces van a seguir manifestándose? Sí, nosotros lo que primero queremos es la reincorporación de los compañeros porque los compañeros no tienen que pagar los platos rotos de las manas políticas y que le paguen los salarios atrasados, eso es lo que estamos exigiendo. ¿Hay muchos salarios atrasados? Y ya van tres meses. ¿Acá en Mar del Plata lo mismo? No, en Mar del Plata todavía no. Pero usted se solidariza con el resto del país. Claro, y esto se va a extender al resto de los molinos y no hay una solución. O sea, al resto de las otras empresas. ¿Está bien? ¿Eso es un aspecto más económico que tenemos? ¿Estás muy bien? Gracias por ver el video.